Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear una nube de palabras en Word, lo que vamos a hacer el día de hoy es algo similar a lo que estamos observando no solamente podemos hacer en la forma de un corazón sino que la nube de palabras lo podemos hacer en muchísimas más formas esto nosotros lo podemos hacer de dos maneras distintas en este vídeo les voy a enseñar ambas ustedes van a ver con cuál se quedan bien vamos a comenzar con esto miren yo voy a cerrar el word o voy a abrir mejor miren voy a abrir mejor un word en blanco bien lo que yo necesito lo primero que yo necesito es que ustedes tengan activada esta pestañita que dice programador en otras versiones anteriores también lo pueden encontrar como desarrollador ok programador o desarrollador es lo mismo en caso de que tú no lo tengas en tus pestañas en el menú principal acá arriba lo vamos a activar como lo activamos nos vamos a la pestaña archivo un clic en archivo nos vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a buscar esta opción que dice opciones un clic acá les va a saltar esta ventanita que estamos observando en la mano izquierda miren acá tenemos una serie de categorías vamos a dar un clic donde dice personalizar cinta de opciones nuevamente personalizar cinta de opciones a la derecha miren yo tengo acá todas las pestañas miren acá están marcadas todas estas pestañas son las mismas pestañas que yo tengo acá arriba seguramente ustedes tienen miren esta pestaña que dice programador nuevamente les digo lo pueden tener como programador o desarrollador seguramente ustedes le tienen así sin marcar lo único que hacemos es marcarlo miren lo marcamos acá complementos también seguramente se va a marcar automáticamente si es que tienen esta opción sino solamente miren solamente acá programador ok y le damos en aceptar luego de eso ya vamos a tener la pestañita programador o desarrollo desarrollador acá le damos un clic y vamos a buscar esta opción que dice complementos vamos a dar un clic en complementos y les va a saltar otra ventanita que estamos observando vamos a dar un clic donde dice tienda miren acá en tienda y vamos a buscar un complemento para instalarlo acá en el mismo word ok vamos a poner la palabra pro miren pro vamos a poner word miren word y después de eso vamos a poner cloud no que vendría a ser se escribe cloud que vendría a ser para la nube de palabras ok no me palabras dice cloud ok pero word cloud cloud y le damos en buscar miren le damos en buscar y vamos a instalar este que dice pro word cloud ok le damos en agregar miren le damos en agregar luego de eso le damos en continuar esperamos unos cuantos segundos a que el pro word cloud se nos abra acá miren a la derecha acá a la derecha miren las herramientas en realidad son muy pero muy fáciles de utilizar y yo por acá voy a poner cualquier texto por ejemplo voy a poner el tío te no se podría poner tutoriales podría poner una serie de palabras pero mejor vamos a poner miren miren voy a poner igual run para no estar escribiendo y voy a poner un párrafo le doy en enter y a todo este texto miren a todo ese texto aleatorio que yo acabo de escribir si quieren poner texto aleatorio pone igual run abren paréntesis y acá ponen el número de párrafos que quieren ingresar yo solamente le voy a poner uno enter selecciono todo este texto selecciono todo este texto y me voy acá miren me voy acá el hijo el tipo de fuente yo le voy a dejar tal y como está el hijo la serie de colores que me miren que me brinda acá por ejemplo este es con fondo negro ok todo lo que está con fondo negro obviamente es con fondo negro no redondeando la palabra pero miren los que están blanquitos acá eso no tienen fondo ok por ejemplo este es un fondo medio verde verde opaco por acá tenemos un amarillo entre naranja con fondo no yo lo voy a dejar con fondo negro el primero bien acá miren al ayat podemos elegir cómo va a ir el texto tanto horizontal vertical o mezclado no lo dejamos ahí acá también miren acá también tenemos para poner todo en mayúscula todo en minúscula o solamente el primer carácter no ya lo prueban uno por uno bien yo le voy a dar acá donde dice create world cloud great world cloud le doy un clic un clic acá y miren a ver a ver luego de eso miren luego de eso miren acá me aparece si yo le doy un clic miren si yo le doy un clic derecho miren si yo le doy un clic derecho acá acá en la imagen clic derecho le damos en guardar imagen como un clic y le puedo guardar por ejemplo en escritorio le voy a poner 001 le doy en guardar y me va a arrojar automáticamente una imagen miren automáticamente una imagen creada por el mismo programa para incluirlo ya al word no miren por ejemplo insertar vamos a poner imágenes desde este equipo y lo tengo acá en escritorio miren ya me acaba de generar dos veces clic y tengo una nube de palabra en realidad bastante simple no lo ideal sería que pongan solamente palabras y no todo un texto como yo lo estoy haciendo no si quieren variar miren le dan acá en regenerate world cloud un clic acá en el azulito y les cambia el sentido de las palabras miren regenerate nuevamente y les cambia por ejemplo este me gusta más le doy clic derecho guardar imagen como y lo voy a guardar en escritorio miren lo voy a guardar en escritorio otro estilo para que lo vean otro estilo ok insertar imágenes y por acá lo tengo miren este es un estilo y este es otro estilo no que acabo de variar con esta opción que dice regenerate word cloud ok regenerate word cloud no se olviden pueden cambiar el tipo de fuente el tipo de color por acá tanto horizontal como vertical miren tanto horizontal como vertical y bueno el tamaño también acá no lo pueden variar y le dan en create word cloud y luego lo guardan clic derecho acá clic derecho guardar y eso sería todo en caso quieran tener ese tipo de trabajos miren que es un poquito más profesional y yo lo veo pueden también hacerlo mediante una página de internet vamos a entrar a google.com google.com y acá vamos a poner la palabra word art miren word art ok de arte no vamos a presionar enter y la primera página que realidad es la misma que acabamos de escribir que es word art puntocom le damos un clic acá miren a esta página es también muy fácil de utilizar tal vez sea más conocida o más conocido más útil que este complemento que le instalamos al word no le vamos a dar acá a la derecha create un clic en create y miren acá les va a saltar lo siguiente es facilísimo de utilizar miren vamos a poner palabras claves palabras claves perdón voy a poner acá el tío te presionó enter voy a poner tutoriales o sea todos todas las palabras que quieran que incluir 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 en el nube en su nube de palabras la escribe acá presionan enter voy a poner word presionan enter excel power point power point presiona enter voy a poner también por acá a ver qué más podría poner vba enter vamos a poner macros enter qué más podríamos poner y vamos a poner youtube por ejemplo no miren youtube las únicas opciones que tú tienes miren así facilísimo están acá abajo miren acá le transformas a todo el texto en mayúscula acá con aper miren vamos a dar un clic acá yo le voy a dar un clic en aper un clic en aper y miren acá y ya se transformó todas las palabras en mayúscula si tú quieres ir viendo cómo está quedando esto le vas a dar un clic donde dice acá miren visualice que dice acá ok visualice le damos un clic acá un clic y miren acá ya va quedando tu nube de palabras miren acá está todavía no le estamos dando forma todavía miren si yo le pongo todo en minúscula le doy le doy en la software un clic acá todo en minúscula quiero ver cómo está quedando en visualice ok un clic y miren miren a ver nuevamente visualice algunas palabras me está tomando miren en este caso el tipo de letra no tienen minúsculas ok pero si el tipo de letra tuviera minúsculas y ya lo estaríamos visualizando pero vamos por partes acá miren acá acá capitalice que dice capitalis si le das un clic la primera te pone mayúscula miren la primera letra te pone mayúscula entonces todo todo mayúscula todo minúscula y la primera letra en mayúscula ok visualice a ver no me cambia por el tipo de fuente ya ok pero vamos por partes miren esta es la parte que más les va a gustar si le damos en 6 acá ya pes le damos un clic miren acá están las formas yo le voy a dar forma de un corazón doy un clic en el corazón y le doy en visualice miren esperamos unos segundos y hasta forma de un corazón si yo le doy miren en esta otra forma un clic seleccionó le doy en visualice un clic miren va a tomar otra forma ahí lo tenemos si yo le doy un clic acá un clic y le doy en visualice va a tomar otra forma acá a la izquierda tenemos diferentes categorías ustedes pueden elegir cualquiera y la que más se acerca a lo que están buscando no animales bebés cumpleaños por acá clouds emoji geometría halloween corazones money dinero música naturaleza números etcétera bien ustedes ya vean miren hay una serie una serie de formas por ejemplo yo voy a poner esta visualice espero unos segundos y miren 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 como me llame lo transformó bien yo lo voy a dejar acá para seguir ok miren acá están las fonts las fuentes el tipo de letra el color miren damos un clic y acá elegimos por ejemplo podríamos elegir este yo voy a cambiar miren voy a cambiar a este le doy visualice todo lo que elijan tienen que darle acá en visualice un clic visualice espero unos segundos y miren me acaba de cambiar el tipo de fuente miren ya es otro tipo de fuente no vamos a elegir uno más por ejemplo este yo voy a elegir este le doy acá en visualice espero unos segundos espero unos segundos y miren tratan ya me acaba de cambiar el tipo de fuente ok así funciona esto luego acá light light capas miren pueden poner a casa todo horizontal como pueden ver todas las palabras están en horizontal acá le puedes poner a todas las palabras vertical por acá le puedes poner a todas las palabras horizontal vertical y miren acá el diagonal horizontal y vertical miren ok pueden probar una por una luego de eso vamos a ir acá style style que dice está ahí damos un clic y miren acá en Houston Houston podemos personalizar los colores acá en style si le damos en Houston miren ya nos cambió vamos a dar un clic acá un clic en la paleta de colores un clic y si quieres eliminar los colores miren si quieres eliminar das un clic en cada color acá abajo miren acá un clic eliminado un clic eliminado un clic eliminado ya vamos a poner el primer color yo quiero que sea celeste por ejemplo este color selecciona el color acá en esta bolita acá en esta bolita ves el color que seleccionas ok le das en miren acá le das un clic y le das en agregar a paleta a tu palets que dice acá a tu paleta agregar ya se agregó el primer color vamos a seleccionar yo quiero un amarillo por ejemplo este amarillo ok a ver un poquito más rojizo más naranja podría ser ahí le doy en a palet miren ya se agregó el segundo color y como último color voy a poner un negro y le doy a palet y luego de eso le doy en close le doy en close y miren y ya se acaba de agregar los tres colores que yo acabo de utilizar no eso donde le vemos en style custom entonces ya sabemos que en word están acá las palabras claves con enter con enter creas otra palabra clave luego de eso tenemos acá las formas para mí es lo más interesante las formas luego tenemos el tipo de fuente en fonts hay una serie de tipo de fuentes luego si quieres las palabras horizontal verticales ya depende de ti y está ahí los colores ahora para que descargues esto te vas acá donde es download un clic y como lo quieres png o jpg le vamos a descargar el png miren un clic png ya nos acaba de descargar acá lo tengo un clic mostrar en carpeta miren lo voy a copiar agua acá word ok allá lo tengo ahí voy a abrir el word insertar imágenes y está en escritorio y está acá bien ahí lo tenemos ya tenemos miren nuestra nube de palabras creado en donde en esta página de guardar pero ya lo incluimos a word como una imagen no y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este vídeo para ello poder responderte así ayudarte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a tu canal